Te vas porque tú, me dices puras penas Vas a querer volver, y no se va a poder Porque te soy Ahora estás que te vas, y si te vas pues vete Te vuelvas nunca, ya no, que de mi nada tienes Ahora estás que te vas, y que sabes por siempre Y no te extrañaré, porque me importa Te puedo decir al diablo, y no vuelvas a mí Yo apuesto a que sin ti voy a sobrevivir Te puedo decir al diablo, y ojalá nunca vuelvas Por aquí La tuya, Will La tuya, Heidi ¡Gracias! ¡Gracias!